Apareció, apareció, Dios mío, aterrizó en este mundo terrenal, si eres ando mal, casi no logro, imagínate, la gente no la dejaba en paz, todo el mundo aquí en Medellín está tratando de tomarse una fuerza de hablar contigo, ¿cómo estás mi amor? Bien, mi amor, bien Carlos, estoy feliz, si la gente casi no nos deja hacer esta entrevista. Bueno, el pelo negro, nuevo look, evocando a nuestro gran personaje en Los Reyes, ¿no? Volví a mis inicios, la gente no me perdonó el pelo rubio, Carlos. Ay Dios, para mí me gusta más con pelo negro definitivamente y espero que vengan cosas muy buenas, hay un chisme que me contaron, me vas a matar, pero es verdad que vas a volver a las telenovelas, que hay varios productores, cuéntame, será Romina Poderosa, Palma Negra, Ventino, ¿qué será? Alguna de esas producciones es, pero estoy súper feliz, todos los productores me están buscando, me quieren en sus producciones y la verdad no me la creo porque la demora era que me pintara el pelo de negro para que me empezaran a buscar todos los productores y yo feliz. Bueno, el tema de Los Reyes y el tema de las novelas que hiciste, ¿te trajo buenas cosas o todavía dices, uy no, la gente todavía me acuerda que no seguí en Los Reyes o que no seguí en Televisa? Sí, la gente no me perdona que haya desaparecido de esas dos producciones, como que no me lo perdonan todavía y siempre me lo recuerdan, pero yo creo que todo es un proceso y me encantó mi etapa en Los Reyes, que fue donde inicié prácticamente en este medio y también mi etapa de la novela con Televisa, también fue una gran experiencia, yo siempre dije, antes de hacer mi disco como cantante, me gustaría como hacer una novela en Televisa. Claro, ¿y cómo fue trabajar con Verónica Castro? Uy, Verónica es una dama, es una diva, todos los paparazzis la buscan, todos los periodistas están detrás de ella y es una mujer muy humilde, o sea, tú hablas con Verónica y Verónica todo el tiempo está aconsejándote, tuve una escena con ella súper picante porque yo soy costeña y nosotros al postre, o sea, al pudín de cumpleaños le decimos pudín, mira que le dije pudín ahorita, entonces allá le dicen pastel, tuvimos que repetir en la escena varias veces porque yo le decía pudín, sí, estaba nerviosa, estaba con una diva mexicana, impresionante, todos los medios no la dejaban actuar, siempre estaban esperando por Verónica afuera. Pero cuéntame la verdad, ¿por qué decidiste salir de esa telenovela? Obviamente de Los Reyes por la de Televisa y la de Televisa, ¿es cierto que tu mamá estaba enferma o qué pasaba? No, porque Universal Music Estados Unidos, el presidente de Universal Music Estados Unidos me conoció por medio de uno de los que me descubrió como cantante, que fue Elías de León el que descubrió a Calle 13, que Calle 13 lo nombra a él en todas las entrevistas como él fue el que me descubrió, también descubrió a Teo Calderón, Jowell y Randy, Arcángel. ¿Entonces te sacó de la novela o qué? Me sacaron de la novela Universal Music Estados Unidos, entonces me fui a vivir a Nueva York, a Miami y a Los Ángeles un tiempo para terminar el contrato con Universal. Dios mío, bueno, ¿qué estás haciendo en Medellín? Toques, presentaciones, aquí la industria musical, por ahí me contaron que estabas como en la producción de algo con unos productores muy importantes. Sí, varios productores de música están interesados en trabajar conmigo, que yo no lo puedo creer, este productor me está buscando a mí, no lo puedo creer, y varios festivales de música electrónica, porque también trabajo como DJ, me encanta, y estoy grabando unas canciones ya como cantante, tú sabes que yo hago de todo, Carlos, yo no sé, es como un de todito, pero ando en todo eso metida. Corazón, gracias por todo tu talento, por tu música, espero escuchar nuevas canciones muy pronto y verte en las telenovelas. Envíelo un saludo a todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. Bueno, un saludo a toda la gente linda que sigue a Carlos Ochoa, no se pueden perder mis producciones, porque pronto estaré en la pantalla nuevamente con mi regreso con el pelo negro. Mi beso, por favor. Envígue y en medio, soy Carlos Ochoa, hasta la próxima. Chao.